por YouTube les decimos Shabbat Shalom, también Hanukkah Sameach, estamos en doble celebración este Shabbat, un Shabbat precioso y yo le doy gracias al Eterno porque este estudio yo no puedo tomar el crédito, este estudio yo lo recibí y se los vengo a compartir a ustedes en este día, así es que no es algo que yo lo elabore, sería bonito verdad que me dijeran, uy que buena la palabra estuvo hoy, siempre es buena la palabra porque viene del Padre, su Torá y sus palabras son buenas, dulces, poderosas, pero este fue un estudio que yo recibí en inglés y se los traduje a ustedes al español, así es que yo espero de que de la manera que ministro mi vida pueda ministrar la vida de cada uno de ustedes, Abba Kadosh te damos gracias bendito por darnos el privilegio y la bendición de poder estudiar los dichos de tu boca que son más dulces que la miel, Abba suplico Padre de que de la manera en que este mensaje tocó mi corazón, tocó mi vida, mi alma, pueda tocar Señor, este mensaje, las vidas de todas las personas que lo están escuchando en este momento y de los que lo van a escuchar en el futuro, Padre pedimos que el Ruach Hakodesh, Señor sea quien venga a ayudarnos para entender, para convictarnos Padre, Señor en el nombre de Yeshua yo le suplico que todo espíritu de cansancio, todo espíritu de sueño, todo espíritu de distracción, se vaya Señor de la vida de sus hijos y que puedan ellos escuchar su voz, porque no es mi voz Padre Santo, es su voz la que tiene el poder, Señor yo solo soy un vaso Padre que trae el mensaje de parte suya a todos sus hijos, Rúa de Adonai, dependemos de ti en este momento y siempre, por favor, llévanos a la verdad de este mensaje, Beshem Yeshua HaMashiach, Amén y Amén. Ese no es el mensaje, ese no es, por favor no me ponga nerviosa, que es mi esposo el que siempre hace, es el último, y empieza con M-I-K, mi esposo es el que siempre pone el thumb drive en la computadora, esta semana fue una semana bastante ocupada para mí, y por primera vez yo tuve que poner ese thumb drive en la computadora, él me dio las instrucciones, y espero haberlo hecho bien, porque si no verdaderamente el Rúa va a tener que hablar, ¿está vida o no está? Baruch Hashem, uff, ven hermanos, yo de computadoras, cero, por eso digo, mi esposo y yo somos un equipo, porque lo que yo no sé hacer, lo hace él, ahí está, Baruch Hashem. Ok, la parasha de esta semana se llama M-I-K-E-T-S, M-I-K-E-T-S quiere decir y al final de, M-I-K-E-T-S, y está tratando de la vida de Yosef, y como les he mencionado en otras veces, usualmente el nombre de la parasha tiene que ver con las primeras palabras del primer capítulo, el primer versículo de la parasha, y entonces eso es lo que significa M-I-K-E-T-S y es al final de. Entonces vamos a poner nuestra próxima filmina, por favor, y entonces vamos a ver algo que yo no sabía, que de una manera, no quiero decir la palabra técnica, pero que es muy proper, muy debido, que hoy nos saludemos diciéndonos Hanukkah Shabbat, yo no lo sabía, yo sabía que estamos en Hanukkah, sé que es Shabbat, pero no sabía que los hermanos judíos típicamente el día de hoy se celebran diciéndose Hanukkah Shabbat, así es que díganle a su hermano que está al lado Hanukkah Shabbat, hermanito, Hanukkah Shabbat, hermanita. Doble fiesta tenemos en esta mañana, y la porción de la Torah de Miketz, la porción de la Torah está en Bereshit, capítulo 41, versículo 1, hasta el capítulo 44, versículo 17. La porción de la Haftarah está en Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 15, hasta el capítulo 4, versículo 1. Y cuando esta parasha cae en Hanukkah, o sea que esto no es todos los Shabbat que estudiamos Miketz, solamente porque estamos en Hanukkah, se le agrega una porción a la Haftarah de Zacarías, capítulo 4, versículos del 1 al 14. Y el Brit Hadashah está en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos del 9 al 16, y Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Y esto es un amoroso recordatorio. Hermanos, ustedes y yo deberíamos estar leyendo estas porciones durante la semana. Y qué feo se siente llegar al Shabbat y decir, una semana más que no leí la palabra. O sea, usted y yo, ustedes, deberían de venir mejor preparados que yo para este Shabbat y cada Shabbat. De que ustedes han leído todas estas porciones, que no es la primera vez que las van a estudiar ahorita aquí conmigo, sino que ustedes ya tienen que venir estudiados con estas porciones. Pero bueno, seguimos adelante. Tengo otra predicadora hoy, Gigi, que aquí está echando porras. Muy bien, Gigi. Génesis, capítulo 41. Es ok. No, you don't have to go. Génesis, capítulo 41, dice, Aconteció que pasado dos años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Ese es el primer versículo que leemos de esta parasha. El capítulo 41. Que Faraón tuvo un sueño, y bueno, sabemos los que hemos estado leyendo la parasha de esta semana. Yo la leí anoche por primera vez y hoy en la mañana, porque les dije, la semana estuvo un poquito corridita. Entonces vamos a leer lo que aquí dice. En el estudio de la semana pasada, los hermanos de José se pusieron celosos de él. ¿Se acuerdan que estaban todos celosos, verdad? Porque José tuvo un sueño que el Eterno le había dado. Entonces conspiraron contra él porque decían, nuestro papá lo favorece y ahora tiene sueños. Y entonces dijeron a este hay que deshacernos de él. Pero sabemos que los sueños que José estaba recibiendo eran sueños proféticos que hablaban del destino que él iba a tener. Seguimos adelante. Así que dice, es un poquito de la historia de lo que hemos venido leyendo. Echaron a José en el pozo, lo vendieron como esclavos. Entonces, mientras servía honorablemente como esclavo, José fue acusado falsamente. ¿Se acuerdan lo que le pasó con la mujer de quién? Potifar. Y entonces ella se le ofreció a él. Él le dijo, no, yo no voy a hacer eso. Y por él ser honesto, va a dar otra vez al calabozo. En la lectura de esta semana, Joseph finalmente está a punto de terminar sus muchas pruebas y entrar a su gran destino. Así es que seguimos adelante. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo con José un poquitito. El nombre de esta parasha, Miquetz, que se encuentra en el verso, como les decía, significa al final de. Miquetz, al final de. En nuestra Biblia, Reina Valera dice, y aconteció. Pero en el hebreo dice, al final de. Joseph es sacado de la oscuridad de un calabozo egipcio para interpretar los sueños que estaba teniendo Faraón. ¿Quién sabe cuáles son los dos sueños que en ese momento él iba a hablar? A ver, ¿cuáles son los dos sueños? Sí. Sí, pero ¿cuál era el sueño de Faraón? Las vacas, ¿cómo estaban las vacas? Unas, ¿cómo estaban? Y otras, ¿y cuál era el otro sueño que tuvo José? Ajá, ¿y cómo estaban las espigas? También feas y bonitas, ¿verdad? Era el sueño que José tenía que ir a interpretar. Entonces, él estaba en la cárcel y ninguno de los que trabajaban para Faraón podía describir lo que significaba aquel sueño, los dos sueños que él había tenido. Entonces, los que trabajaban para Faraón le dijeron, ahí en la cárcel hay uno que sí sabe de sueños. ¿Cuántos aquí tienen el don de describir sueños? A ver, levanten la mano el que dice, yo creo que tengo el regalo de descifrar sueños. Wow, ninguno. Hay que pedirle al padre, yo tampoco. No es mi don. Hay veces, alguna vez el padre me ha dado algo, pero no es. Pastora, pero ¿qué es que usted lo sueña, lo sueño, si casualmente a este día le pasa lo que sueño? Es para mí, obviamente, una confirmación. El padre ya le estaba anunciando a usted, ¿verdad? Entonces, ahí ya no se necesita interpretación, porque ya le sucedió lo que usted soñó. Y yo sé de personas que les ha sucedido eso y que les pasa seguido. Pero hay gente que tiene sueños medios complicados, como este de Faraón, con las vacas, las espigas, y nadie lo puede interpretar. Entonces, por eso mandaron a llamar a José, porque sabía que él sí podía interpretar sueños. Y entonces dice, en un solo día, José fue ascendido, promovido de estar en la cárcel, ahora a venir delante de Faraón al palacio. Imagínese, ¿qué persona que no está presa le gustaría de estar en un calabozo oscuro, frío, de quién sabe qué tipo de tratos tenía? Ahora a venir delante del rey Faraón a su palacio y que su vida fuera transformada en un día. En ese momentito que José y José vienen y le dan la interpretación a Faraón de sus dos sueños, ese momento, la vida de José cambia para siempre. ¿Le suena a algo a usted eso? ¿La vida de José cambiada en un instante? No, la vida suya y mía fue cambiada en el instante que Yeshua HaMashiach se presentó ante nosotros a amarnos y a perdonarnos. Y nos sacó del calabozo del pecado, de la oscuridad del pecado, y ahora nosotros podemos venir delante del rey. En un instante también nuestra vida cambió el día que Yeshua entró a nuestro corazón. ¿Cuánto dicen con todo su corazón, Yeshua? Gracias. No me canso de agradecerte, Yeshua, que por tu sacrificio yo puedo venir delante del rey. Vamos ahora a seguir adelante. Salimos de la oscuridad a la luz. Aquí está Faraón en su trono. Sabemos que esto ni se asemeja al trono de nuestro Elohim y que nosotros podemos venir delante de él. Pero ahí estaba, esto es una pintura de una de las universidades israelitas, donde pintaron a Yosef, a José, delante del faraón. Mire, hermanos, miren, esta pintura me llamó la atención, la reverencia con que Yosef se tenía que poner delante del faraón. Mire qué reverencia. Hermanos, cuánta más reverencia debemos de tener usted y yo delante de nuestro rey. Cuando pasan la Torah, hermanos, por eso es la reverencia, son los dichos de la boca de nuestro Abba Kadosh, el santo bendito sea. Por eso tenemos que tener esa reverencia. Pero bueno, seguimos adelante con la parashah, la historia. Una luz en la oscuridad. Debido a que Miquet coincide con Hanukkah o el festival de las luces, entonces, por eso les decía, vamos a incluir la lectura de Zacarías, porque la lectura que hoy vamos a leer es Zacarías 4, que la vamos a poner aquí también, porque tiene que ver con una menorá. Vamos entonces a leer qué es lo que dice, si podemos ponerlo en la pantalla, por favor. Zacarías capítulo 4, solo son creo 12, 13 versículos, dice así, Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de un sueño. O sea, estaba Zacarías, estaba dormido, y el ángel lo despierta, pero lo despierta a tener un sueño, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿qué ves? Le dice el ángel a Zacarías. Zacarías, ¿qué estás viendo? Y Zacarías le responde, he mirado un candelabro de oro. ¿Cómo se dice candelabro, hermanos, en hebreo? Una menorá, como esta que tenemos aquí. Dice, he mirado un candelabro, todo de oro. Y esta es buena oportunidad, no sé quién mandó a pintar de oro la parte de abajo, pero gracias, porque vine un día y creo que fue cuando estuvimos en San Francisco, que regresamos y lo habían pintado todo de oro. Yo me imagino quién fue, me imagino, la marra Rebeca. Gracias, porque es todo de oro. ¿Por qué? Aquí lo dice, mire, dice un candelabro todo de oro, con un depósito encima y siete lámparas encima del candelabro, de la menorá, y siete tubos para las lámparas que estaban encima de él. Y junto a él, lo único que no tenemos aquí, pero si usted mira el, ay Dios, ¿cómo se llama lo de Arca de Adonai? El lobo, gracias, de Arca de Adonai lo tiene. Y si usted, ah, atrás, gracias. Adentro de la estrella de David, Mayel David, tenemos la menorá con los dos olivos. ¿Ustedes recuerdan de dónde salió ese lobo para Arca de Adonai? ¿Alguien se acuerda de la historia? De un sueño. ¿De un sueño de quién a quién? El ojín, y no fue un sueño. En realidad, el ojín despertó a mi esposo una madrugada y le dio todo el lobo a él y Marcelo buscaba lo que el ojín le iba diciendo hasta que Marcelo pudo armar todo. Cuando yo me desperté, él estaba despierto y me dijo, no he dormido toda la noche. Le dije, ¿por qué? Dice, porque el padre me tuvo despierto. Ahí está, gracias. El padre me tuvo despierto diciéndome, quiero que hagas el lobo de mi congregación, de mi arca. Y todo lo que está ahí fue el padre dándoselo a mi esposo en toda una madrugada. Y ahora puedo ver el libro de Zacarías con esto. Hasta ahorita veo que es del libro de Zacarías. Volvemos para atrás, por favor, a donde estábamos leyendo. Entonces dice, y encima de los tubos, por las lámparas que estaban encima de él, junto a él dos olivos, que son las ramas que vemos. Los dos olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Les pregunto a ustedes, o pregúntenle a la persona que tiene al lado, ¿qué significa eso? A ver si ustedes responden como el ángel, ¿no sabes lo que es eso? A ver, pregúntenle a la persona que tiene al lado, ¿qué significa ese candelabro con las siete lámparas y los dos olivos, uno a la izquierda y otro a la derecha? A ver, pregúntense. ¿Qué significa eso? Eso es lo que le preguntó el ángel. Y entonces le dijo, ¿no sabes lo que significa? Y miren que me encanta lo vulnerable y lo sincero que es Zacarías. Y le dijo, no, señor mío, no sé. Y nosotros somos buenos para adivinar. Nos hacen una pregunta y decimos, a ver, sigue a ti. No voy a decir esto para ver si le atino. Zacarías fue honesto y dijo, no. Yo no sé lo que esto significa, señor mío. Entonces el ángel, ahora imagínense, ¿qué haría usted si un ángel del Eterno le habla así, audible, y tiene una conversación con usted? ¿Cuántos aquí quizás hayan tenido, pero así, una conversación con un ángel así de voz audible, que usted le hable, le contesta, le hable y le contesta? Wow. Sería, pero yo me imagino a Zacarías ahí. Yo estaría temblando de que un ángel me estuviera hablando de esa manera. Entonces respondió y me habló diciendo, miren lo que le dijo. Esta es palabra de Adonai a Sorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi rúa, con mi espíritu, ha dicho Adonai de los ejércitos. Aleluya. Y cuando yo leí esta enseñanza, hermanos, el Padre nos quiere recordar en esta mañana, estás pasando enfermedad, estás pasando problemas en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, financieros, no sé qué problemas tengas, pero así como Adonai a través del ángel y habló a Zacarías, ahora le dice a usted en esta mañana, Hijo, hija, no es con ejército, no es con tu propia fuerza, sino con mi rúa, jacodes, que vas a salir adelante de esta situación. Aleluya. No es en la fuerza suya. Usted y yo muchas veces nos sentimos débiles, que ya no podemos con las situaciones, pero él nos está recordando, no es con tu fuerza. Es mi rúa, jacodes, el que te va a ayudar. Aleluya. Versículo 7 dice, ¿Quién eres tú? Le sigue hablando ahora a un monte. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Adonai a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. ¿De cuál casa estaba hablando, hermanos? Del templo del Berjamigdash. Y sus manos las acabarán. Y conocerás que cuando usted lea que dice Jehová de los ejércitos es, Adonai Sebaot. Adonai Sebaot me envió a ustedes. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, se alegrarán. Y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Adonai que recorren toda la tierra. Hermanos, la menorá tiene un montón de representaciones. Y una de esas es esos siete, los siete ojos de Adonai que andan por toda la tierra, hermanos. También los siete espíritus de Adonai. En versículo once, hablé más y le dije, ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿Qué significan las dos ramas de olivo? ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten su aceite como oro? Imagínense esa menorá como era, hermanos. Las dos ramas de olivo salían de esas ramas literalmente el aceite para que la menorá pudiera tener aceite y pudiera alumbrar. Es un espectáculo, hermanos. Eso es un espectáculo hermoso. Y me respondió diciendo, ¿No sabes qué es esto? Y le dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esos dos olivos, hermanos, uno representa la casa de Judá y el otro olivo también representa a la tribu de Efraín, que nos representa a todos nosotros que no somos judíos. Así es que bendito el Padre. Y ahí traje una foto de los dos árboles de la menorá y cómo de las ramas de los árboles de oliva vierte el aceite directamente para la menorá. Hermanos, imagínense, sacarías ver ese espectáculo. Yo siempre, como les digo, yo me transporto a estas visiones y digo, ¡Wow! ¿Qué pasaría en la mente, en el cuerpo, en el ser, en el alma de Zacarías mientras él estaba revelando tan profunda visión con la menorá y los dos olivos y ese aceite, hermanos? ¿Sabe usted cuál es el aceite que usan para alumbrar las januquías en Hanukkah? ¿Aceite de oliva? Y cuando usan, en vez de velas de cera, siempre que usan aceite, es aceite de oliva, hermanos. Seguimos adelante. Es muy profético todo esto. Las profecías generalmente revelan el presente y el futuro. Y como los árboles en la Escritura a menudo representan a las personas. ¿Usted sabía que usted es representado por un árbol? Que muchas veces en la Escritura, cuando habla de árboles, está hablando de usted y de mí. Dice, estos dos árboles son vistos por algunos creyentes judíos y no judíos creyentes, hijos ungidos que han estado iluminando la oscuridad durante más de dos mil años. En otras palabras, muchos dicen que esto está representado, como les dije, en judíos y en no judíos, que nosotros somos la luz. El judío es la luz de la Torah, ¿verdad? Y nosotros, los no judíos, hemos sido la luz de Jesús, de Yeshua. Entonces, eso es lo que muchos dicen, que esa profecía de Zacarías, habla, por eso les decía, de la tribu de Judá y de la tribu de Efraín. Zacarías promete que la oscuridad que proviene de nuestro pecado, que nos separa de Dios, será levantada sobrenaturalmente en un solo día por su rama justa. Miren lo que dice aquí, voy a traer a mi siervo. En algunas versiones dice, voy a traer a mi siervo la rama, o voy a traer a mi siervo el retoño, o voy a traer a mi siervo el renuevo, y eliminaré el pecado de esta tierra en un solo día. Aquí el Padre le está dando otra profecía a Zacarías en el capítulo 3, donde le dice a Zacarías, ¿ves toda la oscuridad del pecado? Yo, en un solo día yo la voy a quitar. ¿Cuándo fue ese día? Cuando Yeshua HaMashiach muere en el madero y vence al pecado, y junto con esa victoria de él en el madero, le da la victoria a usted y a mí. Hermanos, por eso es necesario que usted y yo, cuando nos hablemos el uno al otro, ustedes y yo, gracias hermanas, ustedes y yo podamos hablar palabras de victoria, no palabra de muerte, no palabra de condenación, no palabra juzgando, sino palabra de vida. El Padre se lo estaba revelando a Zacarías, en un solo día yo voy a quitar la oscuridad, en un solo día yo voy a quitar el pecado. Y ahí estaba Yeshua, muriendo, dando su vida por usted y por mí. Amén. Aleluya. Bendito Él. Y vimos esta profecía también cumplida. Primera de Juan 2, Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Tenemos un abogado, dice, miren lo que dice. Tenemos un abogado con el Padre, Yeshua HaMashiach, el justo. Y Él es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Aleluya. Y no solo por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Aleluya. Cuando usted y yo fallamos, hay una voz acusadora. Oh, y tú lees la Torah, y tú dices que guardas el Shabbat, y tú ya entiendes de las fiestas. Mira cómo tratas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu abuelito. Mira lo que haces en el trabajo. Y empieza la voz acusadora a hablarnos. Pero recordemos cuando esa voz venga, recordemos este versículo. Que es cierto que somos pecadores. Que es cierto que está nuestro Abba Kadosh en su trono. Y nosotros, llenos de pecado, no podemos ir hacia el santo, bendito sea. Pero tenemos un abogado. Usted puede imaginarse en una corte. Está el juez, y está el abogado, y está el acusado. Así somos nosotros. Entonces viene el abogado que acusa, ¿verdad? Y quiere que lo metan a preso, a la persona que falló. No, esta persona falló, dice el otro abogado, que viene a representar a Satanás. Entonces se levanta el abogado de abogados, aleluya. El justo Yeshua y dice, un momentito, Satanás. Yo pagué el precio por mi hijo y por mi hija. Así es que mi hijo y mi hija son totalmente inocentes, porque mi sangre los lavó, y ellos pueden acercarse al trono de la gracia de mi Padre. Ellos vivían en oscuridad, mas ahora viven en luz, aleluya. Ninguna acusación, hermanos, debe de ser aceptada, porque a través de Yeshua, Hamashia, tenemos abogado el justo, el perfecto, que nos libra de la oscuridad, de la condenación, aleluya. Bendito sea Yeshua por siempre y para siempre. Su sacrificio es descrito como un sacrificio expiatorio. Lo que quiere decir que en él fue expiado toda su culpa y la mía. Porque ¿cuándo vamos a dejar de pecar, hermanos? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a dejar de pecar si en pecado nos concibió nuestro? ¡Para madre! Pero por eso tenemos a Yeshua. Y cada día ponemos más esfuerzo, y más esfuerzo. Y fallamos, y venimos, Padre, en el nombre de Yeshua, perdóname por lo que dije, perdóname por lo que hice, yo sé que no te agradó. Y entonces ahí está Yeshua, el abogado, y dice, Padre, recuerda, yo pagué por esta persona. Este es mi hijo, este es mi hija. No hay condenación para ellos. ¡Aleluya! Bendita sea la luz del mundo. Seguimos adelante, hermanos. Dios también habla de la acción sobrenatural del Ruach HaKodesh, perdón. Esto que acabamos de leer en Zacarías, también habla de la acción sobrenatural del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para que se puedan cumplir los planes del Señor. Así como en la construcción del segundo templo a por Sorobabel, se necesitaba que el Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo, trabajara. Mire lo que dice Zacarías 4, 6. No por poder, ni por, ay, perdón, ahí me equivoqué, no es ni con fuerza ni con poder, sino con el Espíritu. Espíritu, hermanos, el Ruach HaKodesh, representa el Ruach HaKodesh en nuestra vida. ¿Sabe qué ha pasado en los grupos de raíces hebreas y de mesianismo? ¿Quiere que le diga una de las cosas más tristes que ha pasado? Que los hemos llenado de mucho intelecto, de mucho conocimiento y poco Ruach. ¿Se han dado cuenta? Muy poco el Ruach. Antes de donde veníamos como cristianos, la llenura del Espíritu Santo, la buscábamos, la buscábamos, la buscábamos. Y ahora no. Ahora queremos saber la letra en hebreo, lo que significa. Y es bueno, no me malinterprete. Es muy excelente que estudiemos, que aprendamos, que comprendamos. Pero mire, hay un versículo clave en la Escritura que dice, la letra mata, pero el Espíritu humilifica. Tenemos que buscar ser llenos del aceite del Ruach HaKodesh. ¿De qué nos sirve saber el Aleph, el Tab y todo lo que podamos aprender? Si no, estamos buscando la llenura del Ruach HaKodesh en nosotros. Que el aceite de tu Ruach HaKodesh nos inunde. ¿Por qué? Porque es importante estar llenos del Ruach, hermanos. Porque representa el aceite. Una lámpara no puede iluminar si no tiene aceite. Si la lámpara está sin aceite, usted le puede poner todo el fuego que quiera. Pero si no hay aceite, esa llama no va a ser encendida. Por eso tenemos que decir, Ruach, por favor, sopla en mí. Sopla en mí, Ruach HaKodesh. Lléname de la presencia de mi Elohim, Ruach HaKodesh. No quiero solo conocer, no quiero solo saber, quiero obedecer tu palabra. Y sin tu ayuda, Ruach HaKodesh, no lo podré lograr. Llena mi lámpara con tu aceite. Vierte en mí de ese aceite. Bendito Ruach HaKodesh de Adonai. Aleluya, es necesario, hermanos. No solo conocer, es bueno conocer. Por favor, por favor, estudiemos, sigamos estudiando, conociendo el Hebreo, las profundidades. Pero no hagamos a un lado al Ruach HaKodesh. No hagamos a un lado al Santo Espíritu de Adonai. Porque no es con nuestra fuerza, ni entendimiento, ni intelecto. Todo lo que usted y yo podamos hacer, tiene que venir con la ayuda, con el fluir del Ruach HaKodesh a través de nosotros. Y si usted y yo hemos sido llamados a hacer luz, necesitamos aceite para ser encendidos. Sigue el Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer? Nada. Así es que, Arca de Adonai, seamos llenos del Ruach HaKodesh. Todo el que nos escucha en Facebook y en YouTube, sean llenados del Ruach HaKodesh. Que volvamos, hermanos, también nosotros, a venir delante de él como lo hacíamos antes. Que nos metíamos en su presencia a buscar ser llenos del Ruach HaKodesh. Y si logramos, mire, Yeshua, tenemos el aceite y tenemos la Torah. Hermanos, ¿quién nos puede parar? ¿Quién nos puede parar? Nadie. Seguimos adelante. Dice, en el santuario santo, en el Benjamitash, la luz de la menorá se convirtió en un símbolo de la divina presencia de Dios. Esta menorá, hermanos, mire, este no es un adorno para que esto se mire bonito. Que se mire hermoso, sí, se mire hermoso. Pero esto representa, hermanos, lo hemos tenido aquí. Lo hemos admirado, lo hemos admirado que se mira bello. Cuando, mire, esto me pareció tan interesante. Cuando las noches de invierno son más largas. ¿Cuántos sabían que las noches en el invierno son más largas que en el verano? Ustedes son más inteligentes que yo, yo no sabía. Percibimos, dice, nuestra necesidad de la luz con mayor intensidad. O sea, yo lo decía, ay, el sol cae como a las 4.40, pero nunca me detuve a pensar, wow, ya de las 4.40 de la tarde en delante ya está oscuro. Cuando en el verano el sol cae casi a las 8. O sea que son como cuatro horas extras que estamos sin la luz del sol. Qué cosa, ¿verdad? Entonces dice que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser, como que necesita de esa luz. Y mire lo que sucede. Dice, algunas personas incluso experimentan lo que se ha denominado, yo tampoco lo había leído, SAD. Y SAD significa Seasonal Affective Disorder. O sea que hay una enfermedad psicológica en el ser humano que tiene que ver directamente con el cerebro. Porque los doctores lo pueden determinar, diagnosticar, SAD, Seasonal Affective Disorder, que se viene a traducir como trastorno efectivo estacional. Y sucede en el invierno cuando las noches son más largas, que la gente tiene este tipo de trastornos en la mente. Entonces, cuando yo leí esto me doy cuenta con razón en ciudades como en Seattle, porque ustedes saben que en Seattle llueve casi todo el tiempo y está oscuro casi todo el tiempo. Vaya y verifique. Así que las estadísticas muestran el alto porcentaje de personas que se quitan la vida en Seattle. Porque deprime a las personas. Ese síndrome, SAD, trae depresión. La oscuridad, miren lo que hace la oscuridad. Trae depresión. El pecado es oscuridad. Nos trae tristeza y depresión. Por eso el enemigo nos quiere metidos en el hoyo del pecado. Porque allí está la oscuridad. Allí está la depresión. Allí está la tristeza. Y de ahí se empieza que el mal carácter, que el grito, que esto. Cuando no leemos la Torah, cuando no nos congregamos, cuando no estamos en alabanza. Hermanos, díganme los que han dejado de congregarse. Yo un tiempo lo hice. Yo ya lo experimenté. Cuando yo me separé del esposo de mis hijas, yo me fui al mundo. Y me avergüenza y me duele decirlo, pero quizás mi testimonio le sirva a alguien. Yo me alejé de Dios. Y fueron los peores errores que yo cometí en mi vida cuando yo me alejé, cuando dejé de congregarme. Porque cuando nos estamos congregando, somos como pedacitos de leña en fuego. La llama de ustedes se enciende al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Y estamos todos encendidos. Dejamos de congregarnos. Y por eso dicen, hagan el experimento. Usted ponga una fogata. Todos los leños están encendidos. Saque a usted un pedacito de leña y póngalo a un lado. ¿Qué le va a pasar a ese leño? Se apaga. Eso es dejar de congregarse. Por eso el enemigo de nuestra alma le dirá, Ay, un día un chaval, no vayas, ¿qué importa? Estás cansado, mereces descanso. Y el cerebro empieza a escuchar a Satanás, Ay, es cierto, estoy cansado, ¿verdad? Ay, sí es cierto. Un día que no me congrega, ay, no importa. Y ahí va el cuerpo alineándose con el cerebro. Pero el cerebro se está alineando a las palabras de Satanás. Y nos quiere tener en la oscuridad. Porque eso es lo que hace la oscuridad. Viene una depresión. Entonces dice que S.A.D. es un trastorno. Esto es en lo físico. Esto es algo que un médico lo puede detectar. Imagínense S.A.D. en lo espiritual. ¿Entendieron eso? Imagínense S.A.D. espiritual lo que nos hace por dentro, hermanos. Dice, dice, esta es una depresión. Oiga bien, una depresión particular provocada por una deficiencia de la luz solar. Hermanos, si el cerebro tiene esa deficiencia por falta de la luz del sol, ¿cuál es la deficiencia de nuestra alma por falta de congregarnos de la Torah y alabar el nombre del Eterno? Muerte. Oscuridad permanente. Dice, del mismo modo cuando estamos atravesando nuestra noche larga y oscura del alma, sentimos más inmensamente nuestro deseo de ver incluso un destello de luz. Nuestra alma desea. Usted y yo fuimos formados y creados con una necesidad de Dios. Por eso, mire, la gente que es atea, busca en el yoga, busca en la meditación, porque fuimos creados con una necesidad. Aunque sabemos que la única luz verdadera, resplandeciente, permanente, es la luz de Yeshua HaMashiach. Es la luz del Ruach HaKodesh. Podemos pasar a la próxima filmina, por favor. Ahora nuestro pastor está también de abuelo, así es de que está ahí Gigi con la computadora también. El profeta hebreo Isaías escribió sobre una gran luz que algún día vendría a sacar a la gente de la oscuridad. Dice, sin embargo, la tristeza no estará sobre ella que está angustiada. Las personas que caminaron en la oscuridad han visto una gran luz que habitaba en la tierra de la sombra de la muerte. Sobre ellos ha brillado una luz. O sea, Isaías capítulo 9. ¿Cuántos saben de qué habla Isaías capítulo 9? ¿Cuántos han leído Isaías capítulo 9? Habla de Yeshua. Esta luz es Yeshua. Dice que una gran luz vendría a sacar a la gente de la oscuridad. ¿Cuántos pueden decir? Yo soy uno de ellos. Yo antes estaba en oscuridad, más ahora yo vivo en la luz. Yo vivo en la luz de Yeshua. Yo vivo en la luz de la Torah. Seguimos adelante. Por favor, vamos a ver la próxima filmina. Dice, ¿Quién es esta gran luz de la que profetizó Isaías? La hermana Leonor lo dijo. Vendría en forma de un niño. Un niño. ¿Cómo es nuestra cara cuando vemos un bebé, hermanos, por naturaleza? Ah, ¿verdad? Vemos a un bebé y yo, ay, qué lindo. Porque irradian una luz. Irradian amor. Irradian inocencia. Bueno, dice que esa luz vendría a través de un niño. Y que ese niño eventualmente iba a gobernar las naciones, pero con justicia. Que iba a estar sentado ahí al lado del trono de su padre David por toda la eternidad. Seguimos adelante. Por favor, dice. Entonces vamos a leerlo. Porque a nosotros nacerá un niño. Y a nosotros se nos dará un hijo. Le puse en rojo las palabras claves. Un niño. Un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro. Y su nombre se llamará. Miren todos sus nombres. Maravilloso. Consejero. Dios poderoso. Padre eterno. Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Aleluya. Sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia por algún tiempo. Para siempre. Desde ahora y para siempre. Aleluya. Y este versículo me encanta. Para esos que dicen que Jesús, que Yeshua es un hombre nada más. Cuidadito. Él no es nada. Mira lo que dice. Un niño. Un hijo. Habla de Yeshua. Pero mira los nombres que se le dan. Maravilloso consejero. Excelente. Pero mira el nombre de ese niño, de ese hijo. Dios poderoso. Mira el otro nombre de ese niño, de ese hijo. A ese niño, a ese hijo también se le llama Padre Eterno. Esta mente no puede entender esas cosas. Ese niño es el hijo. Pero dice aquí que también se le llama Dios. Y dice aquí también que se le llama Padre Eterno. Eterno Father. Y Él es Sar Shalom. Príncipe de paz. Aleluya. Y dice que Él, su justicia, será confirmada para siempre y para siempre jamás. Aleluya. La luz del mundo. Hanukkah es una celebración de la luz. Lo sabemos. Y Juan 8.12 dice, Otra vez Yeshua les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quiénes van a tener la luz de la vida? Los que los siguen. ¿Cuántos seguidores entonces hay aquí de Yeshua HaMashiach? Amén. Nosotros en Hanukkah, hermanos. Yo escuché decir a un predicador, al predicador Jim Staley. Él dijo, Si hay alguien que tiene que decorar sus casas para Hanukkah con luces, somos nosotros los mesiánicos, los de las raíces hebreas. Tenemos que llenar nuestras casas de luces. Porque nosotros, por su misericordia, hemos entendido que estamos celebrando la luz del mundo. Yeshua. Que también nosotros venimos a ser la luz. Y que también nosotros somos su templo. A llenar todo de luz. Y cuánto más, donde usted y yo vayamos, ser portadores de esa luz. Porque Yeshua lo dijo, que Él es la luz del mundo. Pero que todo el que le sigue, ya no va a andar en tinieblas. Díganle a su hermano que tiene al lado, Tú no estás en tinieblas. Tú eres luz. Tú eres portador de luz. Dígaselo. Dígaselo. Tú eres portador de luz. Aleluya. Vamos a ver nuestra próxima filmina entonces. Dice aquí, en la porción del Brit Hadashah de esta semana, Yeshua el Mesías proclamó su misión como una decoración de los quebrantados de corazón. O sea, en una de las parashahs que se lee, Yeshua pasa a leer y él leyó algo del profeta Isaías. Dice, los versos que citó Yeshua, cuando pasó a la sinagoga, citan directamente el libro de Isaías. Entonces, y esto es lo que dice. Entonces vino a Nazaret donde había sido criado. Y como era su costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo. Estos versículos, hermanos, son tan especiales para ayudar a las gentes que todavía no celebran Shabbat. Porque cuando le dicen, oh no, Yeshua, Jesús iba a la iglesia el domingo. Aquí no dice eso, dice que era su costumbre. Ir a la sinagoga en Shabbat, clarito. Su costumbre, sinagoga, Shabbat. Y miren, ven cómo leyeron ahora los tres jovencitos, ¿verdad? Que pasaron a leer la Torah. Hermanos, eso se viene haciendo desde los tiempos de antes de Yeshua. Este, el proceso, la procesión de la Torah no es algo inventado. Cuando aquí leemos que Yeshua hizo eso, en vez de tener a los gemelitos y a Joel, era Yeshua el que estaba aquí esperando su turno para leer la Torah. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, hermanos! Yo me imagino a mi rabino con su kippah, con su talit, y en su talit chutzitzis, abriendo el rollo de la Torah. Y pudiendo leer en esa sinagoga. En el día de Shabbat, lo siguiente. Vamos a ver qué fue lo que leyó Yeshua. Mira lo que dijo él cuando a él le tocó leer la Torah en el Shabbat. El ruah de Adonai está sobre mí. ¡Aleluya! Porque me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar la libertad de los cautivos, para dar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año aceptable del Señor. ¡Aleluya! Imagínense, hermanos, el mover del ruah a Codesh en ese bendito Shabbat, cuando nuestro Mashiach, Yeshua, abre los rollos de la Torah y está leyendo poderosa palabra, hermanos, del libro de Isaías. ¡Aleluya! El ruah de Adonai está sobre mí. Eso era literal, hermanos, en ese momento. ¡Eso era literal! Y dice, yo estoy aquí para poder liberar al cautivo. ¡Aleluya! Para dar la vista a los ciegos. Usted y yo éramos ciegos. Pero ahora podemos ver. ¡Gracias a Yeshua! Y antes éramos oprimidos de pecado. Dice, pero conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y hemos conocido la verdad de Yeshua. ¡Aleluya! ¡La luz! En ese momento se estaba presentando en esa sinagoga. ¡Qué poder, hermanos! ¡Qué poder! En ese bendito Shabbat. Vamos a seguir, por favor. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Él! Vamos a ver rapidito. Entonces, entre Yeshua y Yosef de la parashah de esta semana, se pueden establecer varios paralelos. Mire, Yosef tenía 30 años cuando se presentó al tanto el faraón y Yeshua tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Seguimos. Cosas que hay paralelas aquí entre Yeshua y Yosef. Además, dice, la apariencia y la personalidad de José había cambiado tanto durante su estancia en Egipto que sus hermanos no lo podían reconocer. ¿Se acuerdan cuando llegaron los hermanos de José? ¿Verdad que no lo conocieron? No se daban cuenta que estaban hablando con él. Se pararon frente a José buscando la salvación porque había hambre y necesitaban a alguien que les ayudara y estaban parados frente a sus hermanos porque su hermano José y Yosef era el único que tenía comida, era el único que les podía proveer el pan. Sin embargo, no tuvieron ni idea que estaban parados frente a su hermano José y Yosef que era el único que les podía dar el pan de vida, de sobrevivencia para ellos en ese momento. Seguimos adelante, por favor. Del mismo modo, nuestros hermanos judíos, los hermanos judíos de Yeshua, lo tienen frente a él. Las escrituras revelan quién es él, mas sin embargo, el pueblo judío no puede reconocer a Yeshua. Como sus hermanos no reconocieron a Yosef, el pueblo judío todavía no puede reconocer que Yeshua es el Mashiach esperado por ellos. Pero vamos a ver por qué. Vamos, seguimos adelante, por favor. Una de las razones de esta ceguera moderna es la forma en que Yeshua ha sido retratado y hermanos, ustedes saben que yo no tengo quién soy yo para juzgar y condenar. Esto solamente es enseñanza, es enseñanza. Pero es una verdad triste que de ahí venimos usted y yo. Pero la manera en que el pueblo cristiano a lo largo de los siglos ha retratado a Yeshua es la barrera más grande para que el judío venga a Yeshua. ¿Usted sabe eso? Primero, un judío no va a creer en un Jesús que dice que el día del Señor es el domino. Un judío no va a creer que Jesús es el Mesías porque va a decir, perece. O sea, que el Jesús que usted me está predicando que es mi Mesías vino a quebrantar la Torah y a quitar el sábado y a conredarse el domingo. ¿Qué cree que siente un judío que ama la Torah cuando se le presenta eso? ¿Qué cree que siente un judío cuando usted le dice, voy a celebrar el árbol de Navidad pero usted no quiere nada que ver con Hanukkah? ¿Qué siente un judío? Usted le está tratando de decir que Jesús es su Mesías y usted tiene un árbol de Navidad. ¿Qué siente un judío? No puede ser. ¿Qué siente un judío cuando usted le dice, ven, te invito a comer y le sirve unas chulatotas de chancho con camarones? ¿Qué siente un judío? ¿Me estás predicando a Jesús? ¿De verdad? ¿Jesús es mi Mesías? ¿Es tu Mesías? ¿Pero tú puedes comer chancho y camarones? Cuando la Torah a mí me lo prohíbe, no, yo no quiero nada con tu Jesús. ¿Qué siente un judío cuando usted le dice, vamos a la iglesia el domingo de resurrección y tienen chocolates y tienen conejos y tienen pollitos y tienen los huevos? ¿Qué siente un judío, hermanos? Y le dice, ¿y Pesach? ¿Qué es Pesach? Ah, no, venía aquí, Easter. Nosotros celebramos Easter con el conejo y los huevos. ¿Pero no celebran el ceder de Pesach? No. No, pues entonces tú, Jesús no es mi Mesías. Es imposible. Yo tengo una Torah con mandamientos que me dice que yo tengo que celebrar Pesach. Y así sucesivamente. Entonces, ese retrato que desafortunadamente por dos mil años, dos mil, esto no es nuevo, por dos mil años, el cristianismo, ¿cómo ha representado a Yeshua? Por eso el pueblo judío no puede venir a la luz del mundo. ¿Por qué no hemos representado a Yeshua el Mashiach judío? Dice, parece haber dejado de ser judío. El Jesús que ahora predican ha dejado de ser judío. No lo ponen talit en las fotos. ¿Se ha fijado? Lo pintan como una pintura griega. Haciendo cosas sin Torah. Invalidando la Torah. Dice, parece haber dejado de ser el judío observador. Que guardó fielmente los mandamientos de Dios en la Torah. Y en cambio, ha sido calificado como un gentil. Por eso los judíos no vienen a Yeshua. Porque el Jesús que el cristianismo presenta desafortunadamente. Mire, el cristiano tiene la llenura del Espíritu Santo para las alabanzas, para ir a predicar a las calles, para ayudar. O sea, tienen cosas muy buenas. De ahí venimos nosotros. Y yo bendigo mi vida mientras yo fui cristiana porque aprendí mucho. Pero hace falta la Torah. Hace falta la Torah para que se pueda cumplir. La identidad de Yeshua ha cambiado tanto que la gran mayoría de judíos no pueden comprender que este Jesús puede ser el Mashiach judío a quien ellos han esperado y anhelado durante más de 3.000 años antes de que él naciera. Porque Jesús en Yeshua perdón nació después de 3.000 años de que lo estaban esperando. Entonces ellos dicen no puede ser que este que nació en Belén sea nuestro Mesías. Pero miren lo que dice el profeta Zacarías. Hay esperanza hermanos. Hay esperanza y muchos judíos están viniendo a él. Sigamos por favor adelante. Hay esperanza. Muchos están viniendo a él. Zacarías 12.10 dice y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Yerushalayim espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Miren que profecía hermanos afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aleluya. Esta palabra se está cumpliendo. ¿Sabes cuántas cuantos judíos conozco personalmente? Tenemos uno que nos visita el Rabino Yishwem. Judío, judío. Su hermana judía, judía. Su hijo judío, judío. Que han venido a decir Yeshua es Mashiach y por eso se sienten en casa cuando nos visitan. Ven una jupa ven la bandera de Israel ven la menorá ven el arca ven la Torah las mujeres nos ponemos un bello cuando pasa la Torah los hombres con Kippah con Talí se sienten en casa ven el Magén David ven las tablas de los mandamientos se sienten en casa y eso hermanos es el llamado a las naciones en este tiempo de Hanukkah que es el llamado a las naciones empezar a hacer las cosas como nuestro Mesías judío Yeshua lo hizo para que la tribu de Judá pueda venir hermanos cuando dice Señor lléname de tu rúa para yo poder ser una de esas personas que da testimonio que Yeshua no dejó de ser judío que nació judío vivió judío murió judío resucitó judío y va a reinar como un judío guardando la Torah de Adonai aleluya ayúdanos ruajacodes y llénanos de ese aceite para que nosotros podamos ser de buen testimonio a la tribu de Judá amén seguimos hermanos y les prometo que ya voy a terminar seguimos adelante por favor dice hoy miles de hermanos en Yeshua están están llegando a comprender quién es él realmente se les conoce como judíos mesiánicos y su búsqueda del Mesías en las escrituras ha terminado para muchos de ellos estos judíos restaurados como algunos lo llaman restaurados por el olivo que habla Romanos 11 están ganando constantemente reconocimiento legítimo del judaísmo en Israel y en todo el mundo miren hermanos que profético que ustedes estén sentados en esa silla y que estén aquí con ustedes esto de Romanos 11 esa profecía está volviendo a la vida y ustedes y yo estamos siendo partes hermano si eso a usted no le hace querer brincar de un brincolín ya no sé que lo va a hacer brincar de alegría que el Padre puso sus ojos en gente pecadora como usted y como yo para que esta profecía sea una realidad y somos parte de somos parte de aleluya bendito sea él que antes estábamos el domingo la navidad y hoy nos ha sacado a la luz verdadera y un judío puede entrar y decir ok ya llamaron mi atención siéntense háblame de ese Yeshua Mesías a ver y le podemos decir primero amamos la Torah y cuál es el símbolo de los judíos Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad ok me está llamando más la atención a ver qué más y te puedo decir Shabbat Shalom y te puedo decir Shalom Alehen ok sentémonos vamos a platicar porque ustedes me están hablando el idioma que por 5778 años nos han hablado esperando al Mesías a la luz de Israel aleluya que hermoso regalo de Shabbat hermanos que somos parte de algo tan grande nosotros gracias que sin merecerlo fuimos escogidos seguimos por favor oremos en este Shabbat para que el resto del pueblo judío reconozca a Yeshua en la profecía mesiánica de Zacarías cuando escuchen acerca de la rama del retoño de los justos y la promesa de que el pecado se eliminaría en un solo día aleluya seguimos por favor estamos finalizando en este festival de Hanukkah de dedicación consideremos enviar un regalo especial para ayudar a liberar a los cautivos del pecado compartiendo las profecías mesiánicas al pueblo judío y a las ovejas perdidas de la casa de Israel como dice Juan 1 4 en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres aleluya solo hay vida en Yeshua solo hay luz en Yeshua y aquí vemos la Hanukkah con un Talit con una Kippah y con un Sidur estas cosas hermanos nos ayudan a identificarnos con la tribu de Judá con el pueblo de Judá para que ellos vengan amén creo que simplemente esa menorá la encontré y me encantó que ven al pie de esas velitas al pie de las velitas que ven el nombre de Yeshua creo que a mí me encantaría poder obtener esa Hanukki esa menorá para el próximo año que esté grabado el nombre de Yeshua porque él es la fuente de toda luz vamos a ponernos de pie aleluya cuantos aprendieron algo cuantos fueron motivados y tocados en esta noche en esta mañana de Shabbat de Hanukkah Hanukkah Shabbat para hacer la luz para que la luz de Yeshua pueda hermanos ir por todo el mundo aleluya y traer a la tribu de Judá y traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel Abba Kadosh muchas gracias muchas gracias por traernos esta palabra en este Shabbat tan especial Señor una vez al año tenemos Hanukkah que es Shabbat y este es ese día Abba y te damos gracias porque pudimos estudiar un poco de la parasha pudiéndolo unir la vida de Yosef con la vida de Yeshua también Señor la profecía de Zacarías del calentete de la menorá Señor toda de oro con las ramas de olivo virtiendo ese aceite Abba te pedimos en esta mañana Señor de Shabbat que vierta ese aceite Señor vierte aceite sobre nosotros por favor porque sin aceite no podemos Señor tener una llamita de fuego para iluminar oh Rúa de Adonai Rúa de Adonai vierte en mí tome un segundo hermano olvídese de mí y entre usted en un momentito y pídale al Rúa que usted quiere ser llenado del aceite porque yo puedo pedir pero es usted quien debe de desear quien debe de sentirse necesitado de ser lleno del Rúa del aceite del Rúa Jacob por favor arde en mí Rúa Jacob de Adonai yo te pido que vierta de tu aceite sobre mi lámpara sobre mi vida por favor vierte de ese aceite de oliva que salía de esas ramas en la visión de Zacarías y las lámparas eran llenadas de aceite y entonces podían dar luz vierte en nosotros de ese aceite vierte en nosotros de ese aceite oh Rúa de Elohim Rúa de Elohim queremos iluminar queremos ser luz a donde tú nos lleves gracias Yeshua porque por ti podemos venir a pedir al trono de gracia de nuestro Abba Kadoch por favor vierte en nosotros quizás hemos estado secos de aceite quizás nuestras lámparas han estado sin nada de aceite pero en este Shabbat en esta temporada de milagros en esta temporada de Hanukkah Abba queremos rededicar nuestro templo a ti pero necesitamos de ese aceite por favor por favor vierte en nosotros vierte en nosotros de ese aceite Rúa Rúa nosotros estamos necesitados de ese aceite estamos necesitados de poder ser luz por favor vierte en nosotros de ese aceite el aceite de las olivas para nosotros poder alumbrar Abba en el nombre de Yeshua en el nombre de Yeshua Rúa Rúa de Adonai Rúa de Elohim Rúa de Elohim llénanos hermano porque no levanta su mano en señal como que usted va a recibir algo Abba en el nombre de Yeshua mira las manos de tus hijos estamos en posición creyendo con Emuná que tú estás virtiendo en nosotros una vez más ese aceite pon aceite en mi lámpara Señor pon aceite en mi lámpara Señor que yo quiero servirte con amor pon aceite en mi lámpara Señor pon aceite en mi lámpara Amnay pon aceite en mi lámpara Adonai que yo quiero servirte con amor pon aceite en mi lámpara Adonai pon aceite un aceite Ruah Jacob un aceite Ruah derrama de ese aceite sobre nosotros Ruah Jacob quedan dos noches de Hanukkah quedan dos noches de Hanukkah no solo queremos iluminar las velitas queremos nosotros también ser una velita que está llena de aceite iluminando en el nombre de Yeshua vierte de tu aceite en toda esta tarde de Shabbat vierte de tu aceite y llénanos llénanos de ese aceite en el nombre poderoso de Yeshua Hamashia te lo pedimos y te damos gracias porque creemos que has vertido aceite para poder seguir siendo luz a las naciones y también a nuestros hermanos de Yehuda que los bendecimos con toda bendición de lo alto y extendemos hermanos extienda ahora su mano hacia donde está Jerusalén señor ahora creyendo como un acto profético que hemos recibido ese aceite del Rúa ahora extendemos nuestra mano hacia Yisrael hacia Yerushalay donde está señor un número de hijos de Yehuda que reciban señor la llenura del aceite del Ruach para que su venta sea quitada y puedan ver que Yeshua es el Mashiach esperado y anhelado de ellos en el nombre de Yeshua oramos por toda la tribu de Judá los que están en Yisrael y los que están dispersados en las naciones que puedan venir al conocimiento de Yeshua que puedan hacer restaurada la relación de ellos y Yeshua a Mashiach Padre y también oramos señor por todas las naciones del mundo nuestros hermanos cristianos señor por todos esos que te aman con todo su corazón y te sirven pero la luz de la Torah no ha llegado a ellos también para ellos te pedimos que derrame de tu aceite para que puedan entender que Yeshua dijo que deberíamos de ser testigos primeramente en Judea primeramente a la tribu de Judá que puedan venir al conocimiento de la Torah para que puedan ser luz señor a las naciones la luz de tu Torah sea en medio señor de todos tus hijos cristianos que te aman con todo su corazón y te sirven con todo su corazón padre en el nombre poderoso de Yeshua te lo pedimos y te damos gracias Abba amén amén y amén Shabbat Hanukkah Shabbat Hanukkah y que la luz de Yeshua ilumine a través de cada uno de nosotros todo este resto del día todo mañana y todo el año Shabbat Shalom nos despedimos de nuestros hermanos